Oh, uleía a la montaña Juevese, uleía a la montaña Muévete, muévete Si tuvieras poco un grado de postaza Eso dice el Señor Si tuvieras poco un grado de postaza Eso dice el Señor Ura iría a esa montaña 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 No verás, no verás, no verás, esa montaña se moverá, la fecha se moverá, esa montaña se moverá, no verás, no verás. No verás, no verás, no verás, ese Nick, óseo dice el Señor, no verás, no verás, ese Nick, óseo dice el Señor. Uleiría a esta montaña, huévele, huévele Uleiría a esta montaña, huévele, huévele Uleiría a esta montaña, huévele, huévele Uleiría a esta montaña, huévele, huévele